La Danza de los Millones Así se le denominó al periodo de bonanza económica que vivió República Dominicana entre los años de 1916 a 1920 aproximadamente. En las primeras décadas del siglo XX, entre los años 1914 a 1918, estalló en Europa la Primera Guerra Mundial, que desencadenó una estela sangrienta considerada la más letal en la historia de la humanidad hasta ese momento. Mientras se libraba esa guerra, en la República Dominicana se experimentaba una bonanza económica sin precedentes, gracias a los altos precios alcanzados por sus productos de exportación en el mercado internacional. Esa época es recordada por nuestros ancestros como la Danza de los Millones. Desde el inicio de la Primera Guerra Mundial, en 1914, los precios del azúcar empezaron a ascender porque los campos remolacheros de Francia sobre todo, pero también de Bélgica y en parte de Alemania, sufrieron por los efectos de la guerra. De manera que la producción global de azúcar disminuyó en el mundo occidental y había también mayor carestía debido a que una parte de los trabajadores de las plantaciones remolacheras de estos países y de otros, como Rusia, estaban en el frente de combates. Esta guerra ya involucró decenas de millones de personas en los dos frentes principales, oriental y occidental. De manera que este precio empezó a subir y la economía dominicana entró en una fase de mejoría porque aproximadamente el 50% del total de las exportaciones dominicanas en esos años correspondía al azúcar. Se le viene llamando Danza de los Millones porque el azúcar llegó a un tope de 22.5 al quintal en el mercado europeo. Y eso se dio bajo el contexto de la Primera Guerra Mundial, en donde las grandes batallas que se iban dando se dieron en la llanura panónica, que es una de las llanuras más grandes de Europa. La remolacha azucarera, que era el fuerte de la agricultura para hacer azúcar, fue destruida por los combates que se daban. Entonces el azúcar de caña ganó precio y fue aceptada por el sabor en el pueblo europeo y los norteamericanos, que controlaban no solamente el mercado azucarero ya aquí, sino en Haití, hicieron el gran negocio. Para ese entonces la República Dominicana estaba intervenida por los norteamericanos, que habían ocupado el territorio desde 1916 a 1924, tras la crisis política que se había producido entre el presidente Juan Isidro Jiménez y el caudillo de Siderio Arias. Este efecto se sintió, sobre todo, paradójicamente, después de concluida la guerra. La guerra terminó en noviembre de 1918, formalmente, en el frente occidental, en el frente oriental terminó unos meses antes, en lo fundamental. Y esto se debió, seguramente, a que aumentó el consumo, debido a que ya mucha gente que estaba en condiciones de emergencia, por el efecto de la guerra, pasaron a consumir y no hubo tiempo para reponer los campos remolacheros. Entonces, en 1917 comenzó un alza mucho más pronunciada todavía, que se aceleró en 1919, exactamente después de concluida la Primera Guerra Mundial. Este pico de alza culminó en mayo de 1920, cuando los precios del azúcar llegaron a niveles inusitados. Durante la ocupación, el gobierno militar estadounidense se preocupó por organizar el Estado para sus propósitos estratégicos. La población fue desarmada, los cuerpos armados regionales existentes fueron desintegrados y, entre otras medidas, se creó la Guardia Nacional. Con esa burbuja económica, se fortaleció la industria azucarera dominicana y el país entró en una fase de mejoría. Tuvo significativas transformaciones con la entrada de nuevas inversiones extranjeras, así como en el campo político, demográfico, tecnológico y cultural. San Pedro de Macorís se convirtió en el buque insignia de la industria azucarera. Santo Domingo, Puerto Plata, Barahona y otras experimentaron una renovación de su infraestructura. El boom económico internacional del azúcar transformó a estas ciudades en centros urbanos de intercambio comercial nacional y extranjero. Es bueno resaltar que para 1876, San Pedro de Macorís era una aldea de pescadores con apenas una población de 300 a 400 personas. Y ya para 1918, San Pedro de Macorís contaba con 13.000 habitantes. Ya para la época, San Pedro de Macorís contaba con siete ingenios de los más extensos y grandes que existían. Eso propició la mayor, si se quiere, concentración de fuerzas de trabajos en el ingenio y en la economía macorizana, así como el desarrollo concomitante del comercio y, ¿por qué no?, y una inducción hacia el desarrollo del mercado interno en ese momento. Quiere decir que el fenómeno del azúcar iba en expansión, pero fundamentalmente el este. Porque en el este, empresas como Lovisini, La Sugar Puerto Rico Company y otras empresas habían asentado prácticamente capital y, por lo tanto, el desarrollo comenzaba. Pero recuerden que hacia 1869, 1880, con los capitales que venían desde Cuba y de otro punto, en Puerto Rico también, la industria azucarera iba echando esa base que eclosiona fundamentalmente con el dominio norteamericano, con las leyes que se crearon durante la dominación norteamericana aquí y el apoyo que los Estados Unidos le dieron al capital imperialista que penetró en la zona. Con la dinamización de la economía, los norteamericanos ejecutaron un ambicioso programa de edificaciones públicas, construcción de ingenios, carreteras, caminos vecinales, escuelas y centros de salud, entre otros. A la vocación imperialista del control total del país y de la formación social dominicana, por eso en esa época se van a hacer las carreteras troncales del Cibao, del sur y del este. El país se benefició, aparecieron las escuelas, que se debe también al proceso de la intervención, no era que no había escuelas, sino que los norteamericanos prácticamente construyeron más de 200 escuelas. El hecho de que la Junta Central Electoral fuera creada por ellos también, modificó el panorama político en que nos desenvolvíamos fruto de la lucha caudillista y caótica que prevaleció antes de la dominación norteamericana. Este impulso renovador del gobierno de ocupación militar en la infraestructura de las ciudades fue más palpable en San Pedro de Macorís y Santo Domingo. La Sultana del Este fue pionera en diversas obras. Aquí se utilizó por vez primera en el país el hormigón en las construcciones. Se hizo la primera factoría azucarera, la oficina de correos y telégrafos, el Teatro Colón, único espacio de ópera del país, el Gran Hotel Saboya, conocido también como Edificio Morey, el cual tenía cuatro niveles y 52 habitaciones, propiedad del mallorquín Antonio Morey Castañer. Se levantó el edificio del Royal Bank of Canada, al igual que en la capital. También los primeros hidroplanos, con su hidropuerto en el río Iguamo, el cuerpo de bomberos, así como diferentes medios de comunicación como periódicos y revistas. Con la modernización de San Pedro de Macorís, vinieron además los flujos migratorios dentro y fuera de República Dominicana. El hecho de que el mercado interno comenzara a desarrollarse y a fluir capitales, pues eso movía mercancías y movía inclusive poblaciones de una parte del país a otra, como ocurre hoy en día, que desde el sur lejano se han ido a Bávaro, se han ido a Punta Cana, por el esplendor que tiene esa zona turística ahora mismo. Eso mismo ocurrió incentivando parte del mercado interno y mejorando, claro está, la economía en ciertos sectores del país. Esta diversidad cultural influyó más tarde en el ambiente local, especialmente en la forma de vivir, costumbres y música de los petromacorizanos. Azúcar La actividad cultural y literaria en San Pedro de Macorís adquirió nuevas tonalidades y produjo personalidades de trascendencia nacional e internacional. ¿Por qué? Aproximadamente el 50% del total de las exportaciones dominicanas en esos años correspondía al azúcar. El cacao había sido un producto casi tan importante como el azúcar, pero desde años antes de la Primera Guerra Mundial, las compañías azucareras que estaban ya establecidas en la zona del Caribe norteamericana empezaron a interesarse por República Dominicana. En 1907 comenzó la implantación del Central Romana, que tuvo en realidad su primera cosecha en 1918, pero bueno, ya había una señal de la entrada de nuevos capitales y los existentes se fueron ampliando y las pequeñas compañías dominicanas pasaron a manos norteamericanas por efecto de la tendencia normal de concentración y centralización del capital. En la capital dominicana, el progreso lo refrendaba las obras de la autoría del ingeniero industrial puertorriqueño Benigno de Trueba Suárez, contratado por la sección de carreteras del Departamento de Obras Públicas para trabajar en la construcción de los tramos San Isidro-Guerra, Azoa-San Juan de la Maguana, Atomayor-El Ceibo, así como el emplazamiento de puentes de hormigón armado. Fue tan significativa el alza del azúcar en los mercados extranjeros durante la llamada Danza de los Millones, que el dulce fue utilizado para otros fines comerciales, reseña el director de la Escuela de Historia y Antropología de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Álvaro Caamaño. El azúcar no solamente se utilizó para el consumo humano, sino para la fabricación de pólvora, como un elemento auxiliar. Quiere decir que todo eso catapultó el azúcar, como pasó en el siglo XVI, cuando el jengibre tomó mayor preponderancia que el azúcar en Europa, en donde mucha gente desmontó los trapiches que tenía para sembrar en jengibre. Ahora con el azúcar como sucedáneo o materia auxiliar para la fabricación de pólvora, mucho más la expansión del mercado. Quiere decir que ese fue el gran negocio. Como consecuencia de la Primera Guerra Mundial, conocida también como la Gran Guerra, los países beligerantes se endeudaron y hubo un desequilibrio económico. Para 1920 y 1921, se produjo una crisis económica que condujo al desplome de los precios internacionales del azúcar. Ante ese panorama de incertidumbre, la República Dominicana entró en una vorágine en la que cientos de comerciantes y colonos cayeron en la quiebra de forma abrupta, al igual que muchos bancos que financiaban la producción azucarera. Para 1921, unos meses después, es decir, menos de un año, después el precio del azúcar se había situado en alrededor de 10 veces menos que el pico anterior. De manera que se produjo una quiebra general de negocios. Es la quiebra de 1920-21. 1921 fue el peor año de todos esos en la historia económica del país. Y ese efecto se prolongó hasta 1922. A partir de esto, entonces, los bancos se apropiaron porque los colonos se vieron seducidos por el alza de los precios y aumentaron desmedidamente sus superficies de plantación a base de créditos bancarios. No los pudieron pagar. Cuando los precios cayeron, entonces quebraron. Con un país en crisis y descalabrado, la gente comenzó a desesperarse y las críticas contra el gobierno militar norteamericano fueron incesantes. Los marines norteamericanos se vieron obligados a marcharse de territorio dominicano. Cuando ellos vieron que la presión de América Latina le daba más perjuicios a la ocupación militar que beneficio, en 1920, coincidiendo con la crisis de los precios, ellos decidieron ya desocupar el país. No se debió solamente a este factor político, sino también de que vieron que ya finalmente las transformaciones que iban a traer aquí para implantar el capitalismo y un control político que garantizara la estabilidad la habían logrado. Entonces ya ellos resolvieron en el mismo 1920, coincidiendo con la caída de precios, la desocupación del país que vino solo a darse en 1924. Pero ya estaba en un proceso de transición, a través del Plan Hube Peinado, en 1922, cuando ya una élite de representativos políticos dominicanos acogió la propuesta del licenciado Francisco José Peinado de reconocer una parte de los actos de la infantería de marina del gobierno militar, posición que antes los dirigentes nacionales de la Unión Nacional Dominicana y de las juntas nacionalistas no aceptaban. Entonces, bueno, Pancho Peinado buscó una vía para ya facilitar la salida de los norteamericanos. Quiere decir que como ya el apogeo del azúcar había caído, los norteamericanos no hacían nada con mantenerse aquí, al contrario, sería un gasto. Por lo que buscaron la fórmula de la desocupación y Juan Bautista de Vichiniburgo fue el presidente que logró la transición ganando las elecciones. Con la salida de los marines norteamericanos de la República Dominicana, el país respiró una paz a medias. Entró en un periodo de transición y poco a poco, en 1922, comenzó a regenerar su economía. La danza de los millones abrió las puertas del desarrollo económico y las riquezas de comerciantes nacionales y extranjeros. Los vestigios de su esplendor quedan inscritos en las páginas de nuestra historia. VideoCine Palau Canal oficial de René Fortunato en YouTube Suscríbete ¡Suscríbete!